Me dio, esta es la puerta Esta puerta la voy a tirar para atrás Tira una granada Me echa para atrás Me van a intentar subir, voy a tirar para atrás Vale, que te carambario Hay un hirio O fue el weón que murió viajándose Esperen, a ver Cuidado, me da esta ghost Uy, por ahí es bueno Cuidado, si Si